O-Z-U-N-A Me llama Marcelo que la pase a buscar Bebé, solamente dime dónde Si ella se suelta seguro me voy a soltar Con la pista en los nariz como corresponde ¿Dónde me di si yo te paso a buscar? No quiero saber, solamente dime dónde Dale más, no pierdas tiempo Que no se te va a olvidar mi nombre ¿Dónde me di si yo te paso a buscar? Yo quiero saber, solamente dime dónde Dale más, no pierdas tiempo Que no se te va a olvidar mi nombre Con la nota trepa, ella no dice nada A mí me gusta su flow, la tengo dominante Me lo imagino en Babydoll, encima de mi trepa Ella pidiéndome calor Que la tengo dominada en lo super lolo Puse el labio como caramelo Batallando en un duelo No le doy fuego, candela Su piel huele como a canela La cherry on top With cream con crema y el ¿Dónde me di si yo te paso a buscar? Yo quiero saber, solamente dime dónde Dale más, no pierdas tiempo Que no se te va a olvidar mi nombre ¿Dónde me di si yo te paso a buscar? Yo quiero saber, solamente dime dónde Dale más, no pierdas tiempo Que no se te va a olvidar mi nombre Dime dónde le caigo, solamente indique que pa' que la pase bien aquí sobran los tiques Quiero que en la cama con tu piel de cómica Ni que el sexo no es un deporte pero conmigo practicas Yo no soy blanquito de pelo, la asiento con geísel Pero me las llevo como dos preguntas a la brisa Solamos dando corrientazos pero no con brisa Comandamos desde los tiempos el laser Solamente llama Que yo le caigo a donde sea Voy directo a tu cama Esta noche va a haber pelea Yo sé que me deseas Solamente llama Que yo le caigo a donde sea Voy directo a tu cama Esta noche va a haber pelea Yo sé que me deseas Donde Donde Me di si yo te paso a buscar Yo quiero saber Solamente dime dónde Dale más, no pierdas tiempo Que no se te va a olvidar mi nombre Donde Me di si yo te paso a buscar Yo quiero saber Solamente dime dónde Dale más, no pierdas tiempo Que no se te va a olvidar mi nombre O-Z-U-N-A Con O-Z-U-N-A J-P J-P Yo soy el Cinecoma J-P 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 Gracias por ver el video.